Buenas tardes, buenas noches, ávidos oyentes y lectores. Mi nombre es Ofron Didil y hoy les voy a presentar el capítulo que me concierne de El Lid, audiolibros de fantasía medieval y su octavo capítulo del segundo libro, Peresón Asediado. No olvides darle a la campanilla y también darle like. Capítulo 8. Peresón Asediado. Peresón, ubicado al noroeste de Morax, lindaba con Trídex y con la ciudad portuaria de Regalán. En este sitio, Yermo, había solo tres ciudades, de las cuales dos quedaron aséfalas. Una llamada Aldor, gobernada por Nalan Súlrigor, caído en la defensa de Ciudad del Río. Otra ciudad era Afro, liderada por Nímidi, que tampoco se encontraba allí, y por último la única ciudad con gobernante, Meldar. Ofron Didil, hombre alto y esbelto, con ojos rasgados, de una penetrante color verde, sería el encargado de defender la región del desierto, y por esta razón dejó a Aldor y Afro prácticamente deshabitadas para reforzar Meldar. Miles esperaban el inminente ataque de los moraxinos, quienes se creía superaban diez a uno a los hombres del desierto. Los médanos del Hímedin, lindantes a Meldar, llevaban en nombre del conjunto de dioses, los siete dioses del Hímedin, y también daban cobijo a los hombres de arena. Estos nunca fueron del agrado de Náimad ni gobernados por él. Eran feroces, como todo hombre del desierto, odiados por Morax y desterrados a los médanos por Náimad. Eran grandes guerreros, pero su testarudez era comparada con la de los rules. No sería fácil la tarea de Ofron Didil de convencerlos a unirse para defender el desierto. Ningún río abastecía de agua el desierto, y aunque existían varios, los oasis solo se encontraban en las ciudades. Había rutas comerciales donde los mercantes proveían las regiones habitadas, así como a los hombres del Hímedin. Meldar había sido elegida para defender el desierto, no solo porque su líder aún vivía, sino también porque era la única ciudad amurallada y contaba con fuertes defensas. Los muros fueron construidos antaño, con arena de los médanos y piedras urul, creando fortificaciones impenetrables. Incluso las pequeñas chozas tenían una estructura similar, y toda la ciudad tenía un color arena casi rojizo. Más de 10.000 hombres se preparaban para el asedio, incluyendo los más de 30.000 hombres de arena, quienes ya habían llegado a un acuerdo con Ofrondirir, y por esto habían decidido desplazarse desde de los médanos hasta la ciudad amurallada, después de varias lunas claras de emisarios que llevaban mensajes a uno u otro lado. Para estos hombres no había defensas imposibles ni árboles altos, solo tenían sed de sangre de las razas y de quienes se les unieran. Los cuernos del desierto sonaron alto, anunciando la llegada de un jinete a Meldar, conocido como el Castillo Rojo, donde Ofrondirir esperaba ansioso. Mientras las colosales puertas de la ciudad amuralladas se abrían lentamente, en el Castillo Rojo aguardaban noticias. Con una belleza encantadora, y construyó de la misma forma que la muralla, era casi imposible derribarlo, incluso con trabucos. En la cámara central, Ofrondirir esperaba. Vestía con las típicas telas, sedas y cueros curtidos de la grandrista, en piernas y brazos, todo en tonos rojizos, arena, al igual que esa impresionante ciudadela. —¡Guilmanar! —exclamó el comandante, en voz ronca y fuerte, llamando a su hijo y segundo al mando. —Comandante, aquí estoy. El jinete que esperábamos está entrando. Respondió su hijo, quien era asbelto, alto y de ojos rasgados como los de su padre. —Bien, este jinete ha ido a Fro y... y Aldor. —preguntó Cauto, Ofrondirir. —Sí, ha recorrido el perímetro por Leguas y ha estado en nuestras ciudades, así que su información será muy importante. Padre e hijo se quedaron mirando la entrada de la recámara a la espera de las novedades. —¡Comandante! —dijo al ingresar un hombre de una musculatura interesante y una agilidad lógica, según comentaban sus camaradas. —Zurio, gran guardia de la caballería pesada, pensé que vendría un simple jinete con las noticias. —No tú —dijo Ofrondirir. —Mi señor, un honor es para mí estar aquí. Buenas noticias, solo traigo una. ¿Y malas? Demasía. Responde Zurio, agotado. —Venid, sentaos aquí. Ya que las noticias no son buenas, empieza por la buena. —dijo el comandante mientras los tres se sentaban en la inmensa mesa central tallada en piedra, con finas marcas de yemas púlidas de embrazar. —La buena comandante es que tanto Aldor como Fro yacen como ciudades vacías, sin vida, sin nada. Es triste decirlo. Todos los habitantes siguen ingresando a su ciudad. Niños, mujeres y ancianos. Con lo poco que pudieron recoger, ya están siendo asistidos por su gente. Se dejen a Imad, se lo agradecerá. —Sí, lo sé. Como así también entiendo que las voces cuentan que nuestro rey ha muerto. —Haremos lo posible para salvaguardar a todos los perezones posibles. Respondió cabezo bajo el comandante. —Zurio, ¿qué noticias hay bazayá del desierto? —Gilmanar, mi señor, he podido observar una infantería montada ligera, trabucos y catapultas dirigiéndose hacia Fro. —Claro está que los hombres de Maor no tardarán en deducir que estamos en Meldar. Creo que contamos con dos lunas claras para esperar el acerio. Seguramente sus vigías ya arribaron a Fro y a Aldor, respectivamente. Al verlas vacías, no demorarán en volver y avisar para que se dirijan hacia aquí. Expuso Suryo. —Nosotros ya tenemos en posición todo lo que está a nuestro alcance para las defensas del muro. Resistiremos el acerio por más de diez lunas claras, hasta una roja hostilía. Ellos sufrirán bajas más que las nuestras, por más que nos rodeen. Dijo From Didier. —Hemos de saber que están por llegar los hombres de arena. Si ellos se nos unen, tendremos más oportunidades. —Añadió Gilmanar. —Los hombres de arena, mi señor. —Preguntó Suryo. —No nos podremos dar el lujo de resistirnos a ninguna alianza. De hecho, se espera que lleguen pronto. Como ha expresado mi hijo. —Aclaró From Didier. —Luego de miles de lunas en los Médanos, ¿qué les hace pensar que se unirán a nosotros y ahí no a Maor? —preguntó Suryo. Antes de que pudiera responder, sonó nuevamente el cuerno y los tres hombres se dirigieron hacia la ventana del salón. Si quieres conocer más personajes del Lid y de nuestro próximo tercer libro, te dejamos a diarquita, una sirú de las hijas del viento. —Añadió Gilmanar. 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 No olvidéis suscribirte al canal, darle al like y a la campanilla.